¡Ahhh! Amigos de Rancho Grupero, nos encontramos en Chonacatlán, en Santiago, Tejo, Cotillos. Y bueno, llegó Navidad y todos saben que hay que poner un arbolito de Navidad. Y para eso estamos aquí en la plantación Dogora y nos está recibiendo mi amigo Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ahí saluda la gente de Rancho Grupero, ¿cómo nos está viendo? Hola. Oye, necesitamos un arbolito para la oficina. Nos dijeron que aquí están los mejores, ¿es verdad? Así es, aquí tenemos los mejores árboles de Navidad. Ahí está, pues vamos a entrarle. Sí, de una vez. Aquí es. Bueno, ya llegamos a la parte más alta. Hay que venir preparados, de buena condición. Así es. Bueno, y aquí, ¿cuál es el proceso? Cuéntanos Carlos. Este, aquí dependiendo del árbol que te guste, nosotros lo cortamos, te lo envasamos y te lo llevamos a tu coche. Ah, perfecto. Pues vamos a escogerlos. ¿Cuánto tarda en crecer un arbolito de este tamaño? Un arbolito de estos tarda más o menos de 8 a 10 años. Me encontré este árbol grandotote que se llama Ayacahuite. Cuéntame, ¿cómo le das la forma de todos los cuidados que le da este árbol? Lo vas a ver, está enorme. ¿Cuánto mide? Como unos 5 a 6 metros. Aproximadamente 5 a 6 metros. Lo vamos a escogeros. Bueno amigos, ya escogimos el árbol. ¿Este qué especie es? Estos son oyameles. Este es un oyamel, está padrísimo. Me contaba, Carlos, que los podan con un machete. A ver si a ratito conseguimos uno para podarlo. Ahorita no es temporada de podar, por eso no está el equipo aquí. Por eso no lo está el equipo. Pero cada año ellos le dan la formita de pinito. Y bueno, nos ibas a dar una explicación. A ver, haz un poquito más para acá para que nos dé la explicación. ¿De dónde se debe cortar un árbol para que sea mejor para la naturaleza? Aquí en la plantación lo que nosotros hacemos es tratar de dejarles un brazo. Ya lo explicaba hace rato. El bracito es para no matar completamente el árbol. Y le damos oportunidad de que siga creciendo. Entonces, yo al cliente, eso es lo que les pregunto. Si el cliente me dice, ¿sabes qué? Córtalo abajo. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros el año que viene volvemos a plantar otro arbolito aquí. Por preferencia, pídanlo con el tronco. Con un bracito. Con un bracito de tronco. Vamos a dejar el bracito. Bueno, pues vamos a cortar este que va a ser el que va a darle alegría a las oficinas de rancho grupero. Hay que gritar fuera abajo, ¿eh, muchachos? Y bueno, pues ahí está el tronquito. Ajá. Ahí vamos a esperar que retoñe. Así es. Bueno, y vamos a llevar el árbol a empacar ahora, ¿no? Así es. Bueno, amigos, ya voy con mi árbol. Descargando mi árbol. Traigo mi mochila, ¿eh? Ustedes saben, yo. Todo un mochilero. Y bueno, recuerden comprar su arbolito natural porque al final los árboles de plástico pues terminan contaminando. Y eso es como ya nos demostraron aquí nuestros amigos, se recicla naturalmente. Bueno, ya estamos aquí en el área de empacado. Cuéntanos, Carlos, ¿qué estás haciendo? Ahorita estoy metiendo este malla o la malla red para poder empacar el árbol. Ok, ya lo vamos a empacar. Así que lo puedan transportar. Entonces, corten árboles que tengan permiso, ¿verdad? No anden ahí, porque hay árboles en esta zona que se dan ese tipo de especie de árbol. Entonces, no porque lo veas que tiene forma de árbol toda la vida, llegas y lo cortes. Tienen que tener su permiso y, bueno, certificado de que son tanto árboles como mexicanos, como con permisos. Que se refiere a que ellos lo cuidan y tiene posibilidades donde tú lo cortaste, viva otro árbol el próximo año o los próximos años. Listo. ¿Qué sigue? ¿Lo jalamos? Aquí lo jalamos. Solita de la barra, está entrando en la barra. Y bueno, ya estamos listos para subirlo al clásico toldo del carro. Pero cuéntanos, Carlos, ¿qué proceso sigue? Hay que poner etiquetas. Así es, este es el permiso de ProBosques. Con este permiso puedes circular sin ningún problema. Ok. O sea, ando en la carretera, por ahí me para la policía, para ver de dónde sacaste ese árbol. Viene de aquí de esta plantación. Y viene con el permiso. Y con el permiso ya no tienes ningún problema. Porto mexiquense. Así fue como el día de hoy estuvimos en Plantación de Ogora con mis amigos Carlos, con Valentín y con José Manuel. Ahí ya nos vieron cortando el arbolito. Ustedes también pueden venir a cortar su árbol. Aún hay tiempo. Les vamos a dejar los teléfonos en la descripción, la página de Facebook. Y bueno, si igual les queda duda, contáctenos y nosotros los pasamos directamente. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.